3, 2, 1... Saludaba al flash que no pudo hacer esto Buena flash, culeado Ya empezamos ya ¿Cómo salvo aquí? Ah, no sé. ¿Qué es el blanco? Buena, el blanco, el blanco, el blanco Probablemente Ah, sí No, las taquetas no Buen, buen, buen Buen, buen 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 아무 la wea ella como hombre boludo weon se te pego que asco se le me estan weando no se si me la guie yo o el Sonic ahí no, yo no vi la guie la guía como extremadamente esta la wea oh si aprovecha weon se lo perdiendo si sigas perdiendo si sigas perdiendo si sigas perdiendo si sigas perdiendo weon y u gane habia ganado otra no gano nada no 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 weon no weon no weon Me lo pise Me lo pise Me lo pise Eh... Fuck Muere, vale un culiado MW 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 Me lo pise MW MW Pero, buen A Tu no la puedo agarrar A O ‫ No la voy agarrar, güey Ay Cuidado weon Cuidado weon Cuidado weon Me mató el chico culeao Por guatón Pusita me pillaron soy guatón Me dice guatón cuyooo Uuuh Oh lo he c***o me doos Uuuuh Mi papasso Uuuh Uuuh Cuidado me pierdo Cuidado weon Uuuuh Uuuh Uuuuh Nooo S- Oh ya no Jajajajajaja Muah muah Va el que esta chateando el buen desubicado Si mujer Ya teôn Ya pues cortada Estoy gochando tu madre ¿Qué dijo el Sonic, güey? ¡Ay, dos, dos! ¿Cuándo haces tres veces, güey? Sí, el cual se quejaba, güey. Ya, pero ¿qué pasa con mi micrófono, güey? No escucho el micrófono. ¡No es para cacá, güey! ¡Es que no es! ¡Y la bestia al level este! ¡Es que es menos evitable que chatearlo! ¡Hay que... hay que... ¡Ya, verdad! Lo comprendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡La guata oscura! ¡Muere! Me agarraste el revolver sin bala, guatón. Bueno, es decisión suya. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chacha! No sé qué es esta, güey. ¡A disparate! ¡No! ¡Ah! ¡Está mal! ¡Ah, estoy! ¡Ahí estoy! me tiro la granada y y se me cayó el arma oh y buenoense policero ah hay tan vivo weon la puta weon ya que bola oh pedazo de lag weon pedazo de lag weon 700 de lag weon el yo o el metal? el metal weon te explico oh conchetumare alo alo sushi sushi no que me mato que? uh puta me tenia que aparecer 6 puntos al lado el metal me mato y lo mate si quitao el lag yao no no puedo no no ah no mi latina que en que paca es peor es que tienen espina que lo que sea ah ah fuck ah la sigma me mata por el eso fue lag eso fue lag eso fue lag eso fue lag no le tiré la espada weon te la esquive le pegue con mi espada a tu espada le pegue con mi espada a tu espada no 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 osea el bazooka lo hace creo es una granada una explosión deberia matar no uuuh una granada una granada una granada es una granada es una granada chucha uuuh 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 alo alo o me lague yo no se no se no se no se que pasó como que el acabo de roto no uuuh 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 que metal está uuuh uuuh alo metal te has culiao weon ganaste weon alo aló que raro uno se cayó de la partida uno como otro nooo me voy a quedar campeando acá wey me mori a mi mismo no oh oh hijo de la maraca tengo que recargar algo No, eso sonó medio blagueado así, el Sigma. No, pero puta. Oh, hijo de puta. Oh, pero esa la comida es llena y llena. Uh. No, el me atajó por aquí. No, 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 no. Oh, se mató. Ah, qué bueno. Oh, oh. Era el bot. Pero, wea. ¿Se cayó el meter? No. Me quemé, ¿cómo me quemé? ¿Qué? Me quemé. Buena, wea. Qué asco, wea. Chucha, wea. Pero, ¿qué? ¿Qué pasó, wea? Oh, una buena madre. 流ar. Mi gestures. We Scrap. Uuuuh. Uhh. jajajajaja... Wuuuh. Wuhuuuh. Y pues el ganador. El que reiniza laweg, wean. Terminó esta like. Vale, no, terminamos la ronda ¡La ronda! ¡Casha, con lag y todo! ¡No me matis por favor, estoy recargando! ¡Me mató esta, wea! ¡A ver, muestrame tu arma! ¡Uf! ¡Portacay! Terminamos el juego para... ... porque va a revisar la wea, wey ¡No, me llego! ¡Disparen! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Ahh, marmorizó! ¡Ohh, la wea, la wea! ¡Ah! ¡Que la broma! ¡No! ¡Sandy! ¡NUDES! ¡Ah! ¿Sandy? ¿Ah? ¿Y eso? ¡No! ¡No! ¡Oh, se cagó! ¡Ya! Yo gane porque gane el octubre ¡No, no, no, no! ¡La partida sale! ¡Game Stealing Process! ¡No hay que salir! 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 O sea, los vivos sean los... O sea, los muertos... Los muertos serían los... ...y... ...y los vivos... ¡Uh, owww! Tu sabes,hard... ¡Vai a ver buen chitito factor al caer no se debería hablar y... ...y, fuera la... Aсы lo discutimos, ya nooo y 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